De lunes a viernes, las y los alumnos de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Alvino Corzo deben cumplir con las tareas de limpieza en sus dormitorios, así como de higiene personal. En el cajón, luego pusimos la sábana, la que va arriba. Lo que hicimos fue doblar esta parte de acá adentro y luego hacer el doblez, el que se va acá. A las 7 de la mañana, las y los 90 estudiantes, 74 de ellos internos, se instalan en las cuatro aulas para iniciar clases. Chiapas es la primera entidad que se ha coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional para poner en marcha este proyecto, que tiene la misión de formar generaciones de jóvenes con educación de calidad, disciplina y lealtad nacional. Están formadas de dos componentes, el componente de formación básica, que serían las materias que normalmente se llevan en cualquier preparatoria. Esas las cursan por la mañana, de 7 de la mañana a casi 2 de la tarde, a las 1.50 salen. Tienen un espacio ahí para tomar sus alimentos y vuelven a integrarse a clases a partir de las 3 y terminan a las 6.30, con el otro componente, que es el componente de formación militar. Entonces, la currícula está distribuida de esa manera. La plantilla docente está integrada por 14 profesionales con posgrados, quienes fueron seleccionados de forma minuciosa, mientras que las y los estudiantes también tuvieron que cumplir con requisitos como el aprobar los exámenes de conocimientos físico, médico y psicológico. Bueno, a mí me parece una idea maravillosa, en el sentido de que el principal problema que hay en la educación, lo que es en México, es la disciplina en los grupos, y esto interfiere en lo que es el aprendizaje de los chicos. Entonces, al tener orden, ellos están tranquilos, poniendo atención, absorbiendo básicamente todo el conocimiento, entonces su rendimiento es mayor. Carla es originaria de Tuxtla Gutiérrez, al igual que el resto de sus compañeras y compañeros, observan en esta preparatoria una oportunidad para iniciar su carrera militar. La he pasado muy bien, la verdad no esperaba que me gustara tanto estar aquí. La disciplina que te inculcan y todos los valores que te ayudan a desarrollar, es muy bueno porque te desarrollas como persona. Yo quiero entrar al colegio militar medicina y hacer mi carrera. Al haber egresado de esta institución, automáticamente, al cumplir la mayoría de edad, obtienen su cartilla militar liberada. Y el beneficio más grande tal vez podría ser que los mejores promedios de los alumnos egresados tienen pase directo prácticamente a cualquier plantel militar de su preferencia. A cualquier plantel militar, solamente tendrían que presentar el examen físico y el examen médico. Esta preparatoria militarizada tiene un modelo académico de dos años y ha sido atractiva para jóvenes de otras entidades como Oaxaca, Tabasco, Puebla e incluso Baja California. Por el momento, la escuela opera en las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil. A partir de 2016, iniciará en esta área la construcción de esta primera escuela preparatoria militarizada con una inversión superior a los 85 millones de pesos en una superficie de 9.5 hectáreas. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.